¿Qué es lo que más le gusta a Marcela? El fútbol. Hoy está Noticias para todos los colombianos porque José P. Germán dio la lista de los 22 convocados. Los caleños en general, los que habitan en Santiago de Cali, sean hinchas del América del Deportivo Cali, deben estar alegres por los dos equipos. ¿Por qué hincha que se respete, Chechi? Se viste de verde el 23 de noviembre. Nosotros ya nos adelantamos para que se contagien de esta fiesta. Y hablando de fiesta, vamos a darle la bienvenida a alguien que pertenece a nuestra institución, el directivo Carlos Alberto Martínez. Bienvenido, doctor. Chechi, buenas noches. Buenas noches, Vivian aquí en el puesto del gato. Un saludo muy especial para Ricardo el gato Arce y un saludo muy especial, por supuesto, para todos los televidentes que a esta hora están en Deportivo Cali TV. También a los televidentes que se encuentran en el exterior y que nos ven a través de la señal de www.telepacifico.com. 30 jugadores se reunieron hoy con el plantel, con el cuerpo técnico que acompaña a Leonel Álvarez en esta nueva era. Las esperanzas renacen, la ilusión renace y, por supuesto, todos con la fe, con la fe intacta para que el 2013 sea el año del Deportivo Cali. La nota que vamos a ver a continuación es gracias al diario El Heraldo y, aunque fue días atrás, luego de su última concentración con la selección colombiana, queremos destacar la calidad humana de nuestro arquero Farid Mondragón. Bueno, Edickson, luego de su paso por el fútbol de la China, ¿cómo se da su llegada al Deportivo Cali? Modelo del fútbol internacional y hay algo muy particular porque la historia del Pachuca Fútbol Club se dividió en dos, antes y después de Miguel Cadero. Y a propósito del maestro Arboleda, este domingo a las 10 de la mañana en la sede campestre del Deportivo Cali, jugará su categoría frente a Deportivo Buga por la Copa del País. No te rías que yo también marco goles. Impresionante también una insignia del Deportivo Cali, conocido como el maestro o también el rey del túnel, Oscar Jairo Arboleda, quien obtuvo dos campeonatos con la institución verde y blanca, uno en el año 1970 y otro en el año 1974. Hoy es técnico de la categoría especial. Veamos la nota. Ahí veíamos al presidente del Pachuca Fútbol Club, quien reconoce lo importante, lo fundamental que fue el cóndor Miguel Calero para que este título esté en lo más alto a nivel internacional. Y estamos inspiradas con Arjona porque precisamente Arjona va a estar en Santiago de Cali el 25 de julio para que estén muy pendientes. Nosotros vamos a estar dando información acerca de este concierto, de este cantante que tiene unas letras, sus composiciones son espectaculares. Hola, muy buenas tardes, televidentes del Café de la Tarde, muy contentos y con toda la energía que lo están viendo, estamos practicando los pasos de esta canción de Jimmy Sala, Pluma, con la energía, arriba, Felipe. Ganadores del Colombia Salsa Festival, evento que reúne a los mejores bailarines del país y precisamente me acompaña Gustavo. Termina literalmente cansado, pero definitivamente el baile es una delicia y no solamente para uno salir a rumbear en Santiago de Cali, sino también para acogerlo como una disciplina o como una actividad deportiva. ¿Qué diferencia hay, aparte por supuesto del nombre, entre ilusión e ilusión más, que es como una ilusión recargado? Regresamos al Café de la Tarde y vamos a hablar de un proyecto muy importante que se desarrolla en Europa. La historia de un detective que guarda un terrible secreto del pasado, un pecado que lo ha puesto en la mira de un sádico asesino con sed de venganza. Para eliminar el mal sabor de una comida muy condimentada con ajo, mastica hojas de perejil fresco. Y Cali Expo Show 2011, entramos a un espacio infinito de servicios, productos, tendencias, tratamientos vanguardistas, Eva Méndez, Meryl Streep, Sandra Bullock, entre muchas más. Su sello representa un estilo de vida. Los dejamos con un recuento de las mejores imágenes de lo que fue el Cali Expo Show 2011. Chao. Directora, guionista y entre otros cargos más en el cortometraje de Condonar el CTG, bienvenida Marcela. Muchas gracias Jessica. Un cortometraje que surgió a partir de un proyecto académico en una de las asignaturas que vi finalizando mi carrera en comunicación social y periodismo. Bueno, en las noticias a diario pasan cosas totalmente absurdas y esto es algo absurdo, pero que también está en manos de nosotros como personas. Previamente le hayas hecho unos agujeros. Esto hará que circule el aire y por lo menos te durarán ocho días. Muy buenas tardes a todos ustedes, público maravilloso que siempre nos acompañan en el Festival Millonario para toda la familia. Y a ustedes que están en casa también, que están en la camita, que están en la sala. Regresamos al café de la tarde y empezamos este bloque con nuestro primer dato curioso, porque para todos los amantes, los fanáticos de la fotografía, tenemos a nuestra invitada. Ella es María del Mar Zambrano, quien hace parte de la Junta Directiva de la Fundación Compo Payán, creadora del evento La Noche Patoja, la cual exalta la labor y la trayectoria de los payaneses. Antes y hasta hace muy poco tiempo, si uno se colocaba un color naranja, un fucsia o un amarillo, siempre lo miraban a uno como raro. ¿Esta no es de acá? Y lo identificaban y decían, esta no es de acá. Porque yo me voy a trasladar a la 14 de Paso Ancha a realizar serenata de acá al y mañana a las 5 de la tarde, todos están muy indicados. ¡Gracias!